Alberto Garzón ha presentado su candidatura a las primarias de ahora en Común Madrid, una candidatura que competirá con otras nueve. Durante el acto Garzón ha rechazado el bipartidismo y ha criticado la posición de Ciudadanos que toma ante el bipartidismo. Sabemos que no podemos contar con el bipartidismo, porque el bipartidismo es parte del problema y por lo tanto no es parte de la solución. Ciudadanos, recordémoslo, es el sostén del bipartidismo. El candidato también critica al PSOE y al PP. Ese partido socialista que se está preparando ya para un pacto de Estado. El Partido Popular no es un partido político al uso, el Partido Popular es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones. El dirigente de Ahora en Común, Alberto Sotillos, define lo que no es el partido. Tampoco, tampoco nos tenemos que confundir, y aquí voy a hacer un inciso importante, con quienes no saben lo que son, juegan a no saber lo que son, juegan a la indefinición y juegan a la transversalidad. Ahora, nosotros no somos Volkswagen, no somos partidos Volkswagen, nosotros no vendemos humo. Y Garzón señala como principal problema democrático. Es que en nuestro país gobiernan quienes no se presentan a las elecciones. No gobierna Mariano Rajoy. Hoy gobiernan los Alierta, los Florentino Pérez, todas las grandes empresas que tienen capacidad de chantajear y extorsionar. Y ahí situamos el foco. Por eso ha pedido a los miembros de su formación que no se disfracen para ganar más votos y que defiendan el programa porque, según él, es el único que realmente soluciona la vida de los ciudadanos.